Con el lema Ariel Palacios Calderón, el Chocote necesita, los seguidores del Chocoano lo acompañaron para la formalización de su precandidatura a la gobernación el pasado 15 de febrero en la sede política del Movimiento Cordovista. Doctor Ariel, ¿jura usted cumplir con los estatutos del Partido Liberal, un partido amplio, de libre pensamiento, de servicio a los pobres, de esta colectividad del departamento del Chocó? Seguro. Si así lo hiciera es que Dios y la paz de a los premios, sino que Dios ya los remate. Desde que nosotros comenzamos este proceso hemos sido muy respetuosos con todos nuestros competidores, inclusive no los llevamos ni siquiera adversarios, porque este es un proceso que hace al interior del partido y consideramos que una vez esto se lleve adelante, el partido salga fortalecido y que salga con un solo candidato único. ¿Qué va a hacer para que más líderes de este partido del cordobismo se les unieran? No, yo creo que el partido tiene que seguir siendo un partido democrático como en la historia lo ha sido, donde todos tenemos las mismas oportunidades y yo lo único que he hecho es colocar mi nombre a consideración y tú has visto el respaldo que ha tenido de las bases populares. El hoy precandidato dice que apuntará a que más líderes políticos se sumen a su campaña. Sí, nosotros hemos venido no solamente hablando con líderes del liberalismo, sino con líderes de otros movimientos y algunos inclusive ya nos han manifestado de que si nosotros somos el candidato escogido, pues nos van a apoyar. Calderón pidió garantías para todos los precandidatos que aspiran a la gobernación departamental. hemos optado por someternos a las reglas que ha escogido el directorio liberal para la escogencia de su candidato y así como lo hemos manifestado en nuestro recorrido, estamos dispuestos a participar de una manera limpia y honesta, hacer nuestro trabajo y que el mecanismo que el directorio y toda su militancia estime conveniente, nosotros nos vamos a someter a él. Y esperamos que nos den garantía, así como pedimos para nosotros, pedimos también para nuestros competidores. No nos llamamos adversarios porque este es un proceso que se hace en la democracia, donde lógicamente, donde un partido puede tener dos o tres o cuatro o todos los precandidatos que consideren poner en consideración su nombre. Nosotros no vamos a atacar, ni a menospreciar, ni a ofender a ninguna otra precandidatura. Consideramos que son unos compañeros que también han considerado que tienen el mismo derecho y que pueden hacer las mismas cosas que nosotros estamos proponiendo hacer. Entonces, eso llamo a mi militancia, que con toda la cordura del caso, con el respeto que siempre nos ha caracterizado, sigamos haciendo un proceso político, hombre, resaltando las cualidades de su candidato, de su producto, sin menoscabar la honra, el actuar o la persona del competidor. Gisela Palacios, esposa del precandidato liberal cordobista, destacó que este proyecto político es un reto familiar que van a emprender juntos en compañía de todos sus simpatizantes. Siempre hemos tratado de ayudarnos en todo, apoyarnos en todo, para que las cosas salgan mejor. Dice la Biblia que dos pueden más que uno. Con las mujeres, me gusta el trabajo con ellas, me gusta mucho ayudarlas a cumplir sus sueños, a que sus ideales se hagan realidad, a decirles que únicamente no es ser madre, sino también prepararnos. El acto finalizó con una caminata por el anillo central de la capital chocoana.